Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de algún día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora Me sigue como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de cristianera Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de algún día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La aventura de la vida Empezó la aventura Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de cristianera Cristianera Ya no sé 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 La aventura de cristianera Ya no sé Que cambia el corazón de cristianera Gracias por ver el video